Dentro del programa del evento Estepona vive sus calles... ...se celebraron varias actividades... ...como el Torneo Abierto Nacional de Ajedrez... ...y el concierto de Siempre Así... ...ambos en la caseta municipal del recinto ferial... ...para evitar la lluvia. El grupo sevillano Siempre Así que nació en 1991... ...repite en Estepona... ...y el público respondió el domingo a la llamada de la música popular... ...a pesar de que la lluvia no paró a la hora del concierto... ...con la caseta de feria llena... ...unas 500 personas disfrutaron... ...de las voces del grupo y de la música de siempre. Durante hora y media interpretaron diferentes temas... ...como Para Volver a Volver... ...y otras canciones con la participación del público. También se celebró en el programa de Estepona vive sus calles... ...el sábado, el Abierto de Ajedrez... ...un torneo que empieza a ser pieza importante... ...en el calendario de actividades... ...está conducido por Miguel Abril... ...profesor de la Escuela Municipal. Sí, fantástica, ayer con 300 jugadores de colegios e institutos... ...y hoy con otros inscritos 210... ...pero luego ha habido algunas bajas por la lluvia... ...pero estamos rotando los 200 jugadores también... ...y bueno, yo creo que esto es una fiesta de la ajedrez increíble. El torneo estaba dirigido a jugadores federados... ...o aficionados de todas las categorías... ...desde menores hasta absolutos. Desde Pitufo, que son los niños de 6, 7 años recién cumplidos... ...hasta sus 8, 10, 12, 14, 16 mayores... ...y más de 65 años, que también tenemos un grupo de mayores... ...quedamos los viernes en el centro activo de mayores... ...y bueno, todas las categorías... ...ha sido un éxito la verdad, de participación. El nivel del torneo alcanza cotas importantes... ...en algunas categorías... ...tanto en masculino como en féminas. Hay mucha gente buena ahí, tanto niños como mayores... ...hay gente, hay alumnos míos que han sido buenos... ...cuando eran pequeños y han vuelto a jugar un poquito ahora... ...y me alegra mucho verlos... ...hay niños que son campeones de Andalucía... ...hay niños que son campeones provinciales... ...hay mucha ilusión sobre todo... ...ahí está, la caseta municipal está llena de ilusión". En esta segunda edición han participado casi 200 jugadores... ...distribuidos en 8 torneos... ...en Pitufo ganó Sara Barea... ...en sub 8 Juan Manuel Márquez... ...en categoría sub 10 Xiaopen Sia... ...en sub 12 Hong Rung... ...en sub 14 Juan Carlos Rivas... ...en menores de 16 José González... ...y mayores Sergio Nava... ...y en más de 65 años José Pineda.